Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nektos de continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno nos habíamos quedado en que habíamos sacado historia con Kuma y Kumbanda Ambos en un solo gameplay y ahora nos va a tocar con Heihashi Mishiba Vamos a ver como nos va Después bueno para el siguiente ya veremos como le hago con Ogre Sobre todo porque como hay dos pues es lo mismo ya veo como le hago Así que bueno sigamos con Heihashi A ver como nos va Y a ver si les gano rápido Si me acuerdo algunas técnicas de este Heihashi Y sobre todo porque Porque es muy parecido a Jin Y a otros Oh shit No ya me empezó con las llaves Au Por suerte solo fue una Ah ya se Round 2 Fight Como cabezazo Au Tremendo latigazo Vamos contra Paul Round 1 Fight ¿Aun te voy? Au Au Demonias Au 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 ¿Has visto? Tremendo esquive eso no estoy a patear hacia abajo pero bueno muerto ese latigazo lo manda a volar o con otra warran toma demonios mando a volar eso es Toma cabezazo, vayse para allá Toma cabezazo, vayse para allá Está fácil, está fácil con GGH por el momento Siempre va a aumentar el nivel Pinche chino, yo aquí Eso, lo mandé arrastrado contra el suelo Eso es Está fácil con esa técnica, es muy simple Que es hacia atrás con triángulo Pero voy a intentar hacer otras a ver si me salen No Mokujin está como Eddie Ahora que tocará Como Lau No Bien No dura nada, vamos contra Nina No Me va a ganar No No Estuve cerca Que podía haberle ganado con ese poquito de vida Está muy fácil con esa técnica Porque no sé por qué no se defiende Pero bueno Au Demonios Con el latigazo Demonios Me apresuré mucho ahí Bien Si el latigazo estuvo bien puesto Vamos contra su hermana ahora Y te voy Toma No ¿Qué pasó? ¿Qué? Si ya lo había agarrado ¿Qué pasó? Está mal Ahora no me deja hacer esa técnica Eso Toma Murta Ahora contra Goon Jack Now Madre con este pinche robot Y era mío No podía haberlo matado Eso es Ahí te voy Muerto Eso es Ahora vamos contra Jin Acá cambia por ejemplo Acá ya no es Heihashi, acá es Jin Como yo lo estoy usando Heihashi Sería raro, ¿no? Heihashi contra Heihashi Au, au, au Toma, miérgoles Tranquilo, tranquilo Por poquito no la cuento Ahí te voy Eso Toma, tremenda patada en la cara Vamos contra Auger Este vaya que lo he hecho muchísimo más rápido que con cualquier otro Y como no he perdido ninguna Ah Toma, toma Pinche oro maldito Ahora lo agarra Jin Y ahora absorbe su energía de Jin Supuestamente debería ser más fuerte, ¿no? Pero bueno Toma, miérgoles La misma huevada Eso, no Ahí te voy Ah, no le di Oye Eso Eso es Adiós Vaya que estuvo fácil no me voy haciendo eso, ¿no? Pero Pues ya ¿Qué más le voy a hacer? No me sé muchas técnicas con Heihashi Bueno, veamos ahora su historia Bueno, acá vemos que lo destruye, bueno Al demonio ese Dijo A huevo Soy un chucha Ahorita Jin Lo agarra Se lo lleva en el helicóptero En una camilla Y de repente Se da cuenta de algo Le empiezan a salir unas marcas en la frente El pelo le empieza a crecer Si, ¿saben qué? Si, ¿saben qué? Ya no me sirve Vete a la verga Fuera Lo bota a la verga El pinche Pobre Jin Valió verga Pero eso es lo que él piensa Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Tekken 3 Obviamente Esta fue una de las más cortas Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video, amigos Chao, chao